¡Suscríbete al canal! Y ha anunciado que desde el año que viene la producirá aquí en Argentina, en la planta de Virrey del Pino, donde desde 1996 se fabrica su hermana mayor, la Sprinter. Con tres longitudes de carrocería que van de los 4,9 a los 5,7 metros, la Vito es una minivan mediana que muestra en su frontal el estilo de los Mercedes más modernos, con una enorme parrisa y un paragolpes envolvente que es de color negro en casi todas las versiones, menos en las más equipadas, en las que luce el mismo color de la carrocería. En su lateral, de superficies limpias, es donde se pueden distinguir las diferentes configuraciones de carrocería, es decir, furgón totalmente cerrado para carga o tipo combi con cristales y una capacidad interior de hasta nueve pasajeros. Por último, una opción mixta combina asientos traseros con un área de carga para ofrecer mayor versatilidad y satisfacer tareas más específicas. En todos los casos, se ofrece una puerta lateral corrediza, mientras que el portón posterior puede ser entero levadizo o de doble hoja, de carácter más utilitario. Los materiales utilizados en el interior son sencillos, acordes a un modelo destinado al trabajo, pero todo es de muy buena calidad como corresponde a un producto de la marca. El tablero es similar al de los modernos familiares de Mercedes, con indicadores claros y un generoso display digital para la computadora de a bordo, mientras que la consola central incluye una pantalla para el audio y la multimedia. Se destaca una correcta posición de manejo y un selector de cambios bien al alcance de las manos del conductor. La Vito Argentina podría tener los mismos motores diésel que el modelo ofrece en Europa, es decir, un pequeño 1.6 de origen Renault con potencias de 88 y 114 caballos. Este impulsor está montado en posición transversal y se combina con tracción delantera. Un segundo motor, también diésel, pero de 2,1 litros, tendrá potencias de 136 a 190 caballos, y será este el que se combine con tracción trasera, que es la ideal para cargas pesadas y para arrastrar trailers. Pero como si estas dos modalidades de tracción fueran poco, también habrá una integral, es decir, a las cuatro ruedas. Para la variante Argentina se espera también un motor naftero, pero todavía no se sabe si será 1.6 o 2.0 como tampoco se han anunciado las potencias. La Vito Europea, que se produce en la planta española de Vitoria, de ahí el nombre del producto, tiene un alto equipamiento de seguridad, con hasta 8 airbags, control de vientos cruzados para mayor estabilidad en ruta, luces con tecnología LED, detector de patria del conductor y otros sistemas que ofrecen modelos de la marca más sofisticados. Desde Argentina, la Vito será distribuida a una gran cantidad de países, porque al igual que el Sprinter, es un producto global. Los responsables de la marca confían en que tendrá un gran éxito comercial, ya que en el mercado local hay muy pocas opciones de furgones medianos. Pero para verla por las calles, habrá que esperar un año, o quizá un poquitito más.